Hola que tal amigos, miren estamos aquí en los primeros días del mes de enero concretamente hoy es 4 y esta es la fila amigos de carros esta es la fila más o menos casi como de un kilómetro fila de carros que están aquí en espera de su turno para surtir el tanque este problema se está manifestando aquí en en zamora y quizá en otros lugares del estado donde donde pueden ver ustedes amigos que la escasez está ocasiando pues en los conductores los transportistas este y el llamado es precisamente para la sensibilidad pues en este caso de las autoridades y de los proveedores de este tipo de servicios pues de que de veras se está afectando mucho la economía familiar y aparte las comunicaciones y pues esto que quede para la reflexión amigos porque son tiempos de cambio pero pues la transformación debe de ser esto y mucho más problemas añejos sí pero pues para eso hicimos un nuevo gobierno para resolver todo esto y miren ahí vean 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 ustedes amigos miren vean ya tenemos un par de minutos